Y hola que tal Reavitar el canal, aquí capen el navido Para ustedes, hoy nos encontramos en Roblox con Beto y Alexi, hola chicos Hola, hola Hola, hola Chicos, ya vieron que navideño Está el mapa Mira que bonito Guapo, está todo lleno de nieve Oye, me estoy confundiendo con el entorno Ahora soy un camaleón ¿Me ves? Y ahora Espera, no puedo decir Y ahora no me ves Pero tú Alexi, que también te trajiste un suéter Te lo hizo tu abuela Así es, mi abuelita Ay que bonito suéter Y Beto viene de santa Yo vengo de santa, vine a brincar conmigo Rito guapo Y yo vengo de elfo De duende, parece un duende Un bufón, así que tú serás Nuestro trabajador el día de hoy Exacto, ah mira tenemos dulcecitos Caramelos, que rico Un regalo de santa, espérate, espérate Que estos caramelos están duros Que no me peguéis Oye pero entonces ¿Qué tenemos que hacer aquí? Me estoy congelando de frío Vale, se están congelando de frío Bueno, pues para eso los traje Tenemos que hacer nuestra casita de jengibre Tenemos ¿Una casa? Sí Una mansión de jengibre Que sí, que tenemos que hacer nuestra casa Para poder estar a gustos calientitos Estaremos calientitos en la noche Oh sí, oh sí Creo que es muy obvio que sí Vamos a tener un tiempo límite ¿Y si no tiene puerta y me entran a robar? Pues mi pana Ya te tienes que abstener a las consecuencias Oh, entonces tenemos que construir A lo más rápido posible en el tiempo límite Que sí, que sí Miren, miren, miren Cuando ustedes escuchen este cascabel ¿Sí lo oyeron? ¿Ese cascabel? Sí, 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 sí Cuando lo escuchen Es que va a empezar Vamos a empezar a construir nuestras casitas de jengibre Y cuando lo vean a escuchar Ya se va a acabar el tiempo O sea, ya tenemos que parar Dejalo como está Si nos queda apartado a la puerta Entonces Más les vale ser rápidos Porque yo voy a ser la casa de jengibre Más épica del mundo Vale, yo también Ey, chicos Y por el final El ganador Van a ver Unos regalazos ¿Qué van a ser? ¿Tan regalos? Sí Van a estar en la casa Que ven ahí en la montaña Hay un chingo de regalos Hay play 5 Hay de todo Has flipado, eh ¡Ya empezamos! ¡Listo! Y tenemos que empezar a fabricar los dulces Sí, 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 sí Tenemos que empezar a fabricarlos de una vez Y de ahí nos dan dinero Y comenzamos con la construcción de la casa ¡Perfecto! ¡Mira! Estamos vendiendo juguetitos ¡Eh! Ya le pude empezar ¡Hola! ¡Qué bonito! Tengo una máquina Bueno, no tengo tanto dinero ahora A no ser ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? A ver Pero a mí no me, a mí no me bota ¡Ay, que sí! ¡Que son juguetes! Son, son hombres de mime chiquititos ¡Sí, sí, sí! ¡Son guapísimos! ¡Hostia, qué guapo! Sí ¡Ay, miren, chicos! Y aquí, aquí el dinero se acumula Aquí en el, en el hombre de jengibre Que está por la chimenea Señor hombre de jengibre Deme mi dinero Muchas gracias Vale Tengo 20 De 20 tengo que conseguir 100 Para conseguir más máquinas Ok, entonces esperemos Tengo... ¡Ya tengo 100! Bien, vamos a comenzar con el segundo nivel de la fábrica Esto tiene que producir Tenemos que hacer juguetes para niños de todo el mundo ¿Cómo que ya tiene 100 tan rápido a Lechi? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? A ver, ese vale 10 Es que 10 que me va a dar No me da nada Así es, soy emprendedor Me acabo de gastar 10 En, en, en no sé qué En, en suelo quizás Porque no me salió nada ¡Estúpido! ¡Ay, pues sí, mira! Esto es mágico Porque los peluches van pasando por aquí Y por la chimenea se van transportando ¡Vamos! Hacia las casas Tengo paredes Tengo paredes ¡Uh! Listo, tengo 100 ¿Cómo que la Lexi va súper rápido? La Lexi está haciendo un truco, ¿eh? Así es ¿Cómo se está fabricando más que nosotros? A ver, voy a darle una visita a la Lexi A ver qué tal Bueno, te he mentido No tengo paredes O bueno, sí tengo paredes Pero son muy cortitas Pero son paredes contra tontos, ¿no? Pero mira, 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 mira Que todo lo que estoy produciendo Ya pase al siguiente nivel Ahora estoy creando Santa Claus chiquitos ¿Qué estás haciendo Santa Claus? Loco, que esas paredes son contra tontos, ¿verdad? A ver Exacto Esas paredes son antiduendes ¿Me va a abrir la puerta, por favor? Es que no tengo puerta Ah, vale Es que la veía aquí, vale Está transparente Entra, entra, entra ¡Qué bonito los santas, chiquitos! Aquí puedes ver Cómo estamos haciendo a santas pequeñitos ¡Qué bonito! También pequeños Todo bonito, todo guatón ¡Qué guapo! A ver, voy a ir a visitar a Betofe A ver qué tal Mira, mira Te voy a llevar Yo tengo juguetes especiales en vitrinas Mira, 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 mira ¿En serio? A ver, qué juguete estás También tienes el Santa Y yo nada más estoy cre... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde apareciste, Beto? ¿Me asustaste? Estoy aquí, mira Este es el juguete especial ¡Hala! ¡El dulce de amelo! Es el más vendible El Beto está vendiendo Oye, no se vale Me voy a copiar tu idea Porque vender dulces No estaba en mis planes Ok, ok Yo voy a ir a revisar mi zona Que la tengo un poco abandonada No le he comprado más juguetes ¿Acaso no lo viste venir? ¿Pero que ya, ya, ya Mi compañía compró los dulces Yo los estoy vendiendo Ostras Que entonces tengo competencia Ya tienes dulce Entonces yo voy a ser el más vendible Sí, sí, sí Mira, estoy vendiendo santas Estoy... Vamos a poner a vender Más santa ¡Oh, se triplica la mercancía, chicos! ¡Se triplica! Crea que ya tengo todo lo que se puede fabricar Ahora vamos a comenzar a hacer paredes Que si llueve, esto se detiene Es verdad, es verdad que... Que aquí va a llover Y se nos va a mojar toda la mercancía, bro Esto, esto, esto Buah, me estoy gastando todo en la fachada Y no tengo ya para las paredes ¡Soy tonto! Yo tengo un montón de dinero Tengo 2K Pero es porque me fui a visitar por ahí ¡Eh, aceleré el proceso! Ahora van más rápido los peluches Vale, vale, vale Me gusta, me gusta la idea Me gusta ¡Oh! Oye, 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 oye Creo que estoy a punto de pasar a la siguiente fase ¡Ah, no! Y para la siguiente fase se necesitan 5.000 ¡Ah, caray! Ahora sí tengo paredes Yo también tengo Ya tengo paredes contra... Contra leches también ¡Yo ya tengo techo! ¡Perros! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Pero ve todo! Por favor, deja de trechardearla No, 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 no No la estoy trechardeando Estoy vendiendo muchos juguetes Entonces se me está vendiendo de volada Y estoy fabricando más rápido ¿Es en serio? Mira, ahora... ¡Oh! Ahora ya tengo ventanas también Pero, ¿dónde es donde ponemos el living Y las pantallas planas? Alexi, si sabes que estamos en el pueblo norte Y que acá no llega la cobertura HD ¿What? ¿Qué? Oye, no, no, no quiero vivir aquí ¿Qué esperabas, bro? Listo, ya tengo... ¡Ya tengo paredes! Yo me esperaba un poco de internet Que si no, ¿cómo subimos vídeos? Es cierto, pero... No sé subir a la montaña más alta No encuentro fallas en su lógica A ver, voy a ir a visitar a Betofi Betofi Yo estoy... Mira, desde afuera puedes ver Cómo me está yendo re bien Tengo dulce, tengo de ti También tengo sistema de alarma para Acaplay A ver, pero por aquí entro, ¿sabes? Este también no he puesto ventanas A ver... ¡Ay! Mira, ya aumentaste más mercancía Ahora tienes... Estás haciendo... Oye, oye Acabo de descubrir algo Que si seguimos avanzando Podremos no solo crear juguetes Y no vender cosas Me morí Me estoy muriendo, me estoy muriendo De lo noto, te lo juro Veo la luz, eh ¡Aleti! ¡Hello! Bienvenido a mi humilde morada Abrame la puerta, por favor Gracias Pase, pase, pase ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Mira qué bonito! Lucecitas y todo Le tienes aquí a Scanner ¡Ajá, ajá! Y mira, tenemos doble producción La fábrica está haciendo todo un éxito Y aquí tengo en el mostrador Algunos habitamentos que son, bueno Más... Más costosos Más exclusivos ¡Me puedo robar esto! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Te robo! ¡Te robo! ¡Te robo! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Vas a robar mis cosas! ¡No! ¡Me robo! ¡Me robo! ¡Todo lo que pueda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy a... ¡Llamen a la policía! ¡Por qué no tengo techo! ¡Vuelve acá! ¡La puerta está abierta! ¡Adiós! ¡Vuelve acá! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! Vale, he llegado a mi casa Voy a... Voy a seguir produciendo A ver A tres y tres son cuatro Ocho y ocho Diez y seis ¡Bro! ¡Caplay! ¡Ya tengo techo! A ver, ¿por dónde va? A ver, vamos a colocar esto ¡Oh, ya tengo hasta segundo piso! ¡Perros! ¿En serio? ¡Hala! Pero que la está rateando La está hackeando Es que últimamente se ha vendido Un peluche que se parece a Alexis Entonces es el más vendible de esta zona ¡Oye! ¡Hala! Pues que... Es que, claro Es que Alexis es un perro guatón Que no lo quiere ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vale, me acerco aquí ¡Hala! ¡Que me ha llegado mi cheque! ¡Ahora tengo mucho dinero! ¡Oh! ¡Ah! No eres el único Al que le ha llegado dinero, bro ¡Yo tengo techo! ¡Yo por fin tengo techo! Oye, Capplay Pues mira que me han llevado Mis inversores taiguaneses Y parte del equipo legal De Santa Claus Y me han dicho Que quieren invertir En mi fábrica ¡Ahora tengo mucho dinero! Que a mí también me dijeron Y ya me dieron dinero extra Y yo ya tengo dos fábricas ¡Vamos! ¡Que aumente la producción! Vale, yo tengo segundo piso Vale, voy comprando todo Broque Que esto está súper, súper épico Vamos a dejar a cada niño del mundo Con un juguetito Que sí, que sí ¡Hala, qué guapo! Con un módico precio, obviamente Vamos colocando aquí más, más inversiones ¡Dinero para gastar! ¡Y ganamos extras! ¡Uh! Bro, yo quiero hacer un transformer ¿Cómo que quieres ser un transformer? ¿Cómo un transformer? Quiero hacerlo, no quiero hacer un transformer ¡Eres un grandísimo estúpido! Ya creo que falta poco Vale, vale Voy comprando lo último Las últimas cosas Oye, oye, oye Que yo también estoy terminando lo mío, eh No te apures Va a decoración, por favor Y termina rápido, 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 rápido Decoración afuera, afuera, afuera Toda la decoración ¡Se acaba de que se acaba! Mis duendes no están trabajando lo suficientemente rápido Les voy a bajar el sueldo Vale, yo creo que me puedo comprar lo último ahí arriba ¡Y ya se va a acabar el tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, compre! ¡Vamos, vamos! ¡Compra, compra! Oiga, no es por ser un líder déspota y tal ¡Pero trabajen! ¡Trabajen, monitos duendes! ¡Vamos! ¿Me estás diciendo a mí? ¿Que yo soy el único duende acá? Esa es una excelente pregunta No se los digo a mis duendes ¡Vale, chicos! ¡Pues ya creo que sonaron las campanillas! ¡No, no! ¡Se es tan rápido, tan rápido! ¡No! ¡Esto se va a poner feo! Bueno, chicos Ya como el tiempo se ha acabado ¡Vengan al centro! ¡Tenemos que ir al centro! ¡Venga, venga, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la mía es la mejor hecha! Creo que no están preparados para ver mi ingeniería Por lo que veo Todos hicimos una... O sea, las casas como parecían, ¿no? Tenemos techo, tenemos puertas Bueno, un poco de copia sí que hubo No había otra manera A ver, yo diría que empezáramos por Betofi La mejor, claramente La mejor casa que pueden existir para fabricar No sé, veo yo un poco esa casa cayéndose a pedazos No sé, tú ve, vamos a ver si pronto Puede ser el que se lleve los regalos A ver, ahora no la mía Antes que nada La fachada está bonita Eso no te lo niego Me la copiaron, miren Todo esto es la fábrica Tengo fabricando aquí todos mis muñecos Y como... Tenga cuidado con las escaleras Que está un poco floja, ¿eh? Vale, vale, creo que te faltó reparación, ¿verdad? ¡Un momento! ¿Esto? Aquí no hay nada ¡Esto no hay nada! Ya no se me dio el presupuesto Es que ya se me dejaron de vender Solamente hay una espada Y ya está No encuentro fallas en su lógica A ver, vamos a revisar en la parte de atrás Porfa, no puedes abrir Please Ah, voy, voy, voy Mi pana, tranquilo Ah, pero... Pero, pero... Pero es que... No, no quiero lames Es que es bobo Es que, bueno... Es bobo Es un lobo, es mi opio A ver, Beto Vale, pues aquí está bien, ¿eh? Tengo faltando aquí la casa Pero ahí está Bien Es sencilla, pero bonita Preciosa Sí, está sencilla Pero yo creo Yo creo Que no vas a superar la mía, ¿sabes? Arriba, yo por lo menos tengo algo Venga, vamos a ir a la mía Seguro A ver, quiero ver Bueno, primero que nada Nombre Alexi 35 años Casa... Digo... Pasa Betofi, nombre Bueno, ya lo dije Betofi, un año Ahí está Ahí está, ahí está Síguele, síguele Miren, aquí está Bueno, es algo parecido a la de Beto Beto, tenemos... Es que yo le copié unas cosas Y pues por eso va Ok Bueno, ey En la parte de arriba tienes más cosas Que sí Que pues me fue un poquitico más mejor que Beto Porque el Beto no le... ¡Mira, carritos! No le daba... El Beto no le daba garantía a sus muñecos Y mira Ya, ya No pude vender Ni no llega para vender autitos Eh, cuando... Cuando acabé no tenía su auto Yo creo que mis... Mis compañeros me... Me compraron eso Ah, bueno Por lo menos... Está guapo Está guapo A ver, vengan en la parte de atrás Bueno, en la parte de atrás está igual Eh, creo que lo mismo que Beto Porque... Oye, entonces ¿Podemos ir ya a mi casa? Sí que está igual Eh, yo creo que sí, Alexi Podemos ir a tu casa Vale Por el momento La casa de Beto va de último ¡Ja, ja! ¡Hola! Beto ya no ganó Se mamó Vamos, pásenle, pásenle A ver, pasamos Así es, señores Bueno, esto... Esto me lo copiaste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me copiaste la mercancía? Aquí no hay copia Aquí... Mira, 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 mira Todos estoy produciendo Tres veces lo que ustedes ¿Qué dices? A ver, voy a mirar este muñeco Dice Minecraft Play ¿Qué? Ahí dice Mira, Minecraft Play No te fijes en eso Bueno, todo está bastante parecido La verdad Pero... Aquí arriba es donde A ver, la parte de arriba Donde todos ven Uno, dos, tres ¡Hala! Bueno, tienes... No, ok, ok Aquí es donde ha ido toda mi fortuna Tengo otra doble fábrica Beto, ¿cómo es posible que Vendiendo los mismos peluches Las mismas cosas Y a este lobo sucio Le vaya mejor Y no solo eso Síganme, síganme, señores Voy a hacer mi última compra Que seguro que... Bueno, cuesta un montón No sé qué hace Pero seguro que va a llegar a mi fábrica A otro nivel Cuesta 800 mil dólares A ver A ver, a ver A ver, cómpralo ¡Ahí vamos! Pero... ¿Qué hace? No hace nada Algo anda mal Espera, ¿cómo? Fue una inversión Una inversión fea No sirvió para nada ¡Ah, no! ¡Y aquí, aquí, aquí! ¿Qué hizo? Segundo piso ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Hala! Pues mira, ya tienes montaña propia ¡Oh! Son los lujos de un inversión De un inversión profesional ¡Loco! ¡Qué guayito! Y mira, como tengo mucho dinero Compro esto ¡Eh! ¡Compro esto! ¡Eh! ¡Ey! 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 No nos dejen pasivos, Alexi Que nosotros no vamos a creer ¡No, Alexi! ¡Comino el mercado, papu! Este muchacho me llena de orgullo Ya no podemos vender nuestros muñecos Bueno, el ganador yo creo que es el Alexi De segundo yo Y tercero, Beto Maravillosa jugada ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Mira todos estos regalos! ¡Todo el trabajo valió la pena! ¡Señor hombre de jengibre! ¡Todo esto es mío! ¡Me los llevaré todos para casa! ¡No, pero yo he ganado!